¿Qué pasa cabezas? Estamos aquí en Pokémon Rojo Fuego Loki. Vamos a hacer un pequeño resumen. En el anterior capítulo mi compañero Dogger cayó en combate y hemos estado hablando y hemos decidido que voy a continuar la serie. Mi objetivo de hoy es tirar el puente pirita entero e intentar llegar al laboratorio de él. No recuerdo cómo se llamaba en este juego. Tenemos que hacer varias cosas hoy también. Tenemos un Pokémon de ruta nuevo y por cierto voy a comprar Pokéballs que sé que me van a faltar. Y nada, comentad un poquito lo que va a ser el último capítulo. Este chico cayó a manos de un Grimmel que tenía puño y hielo. Un desastre total. Pokéballs, listo. Antes de nada, fuera de cámara he estado entrenando a los Pokémon. A Bob, a todos. Bob no ha perdido ningún ataque. Bueno, la verdad. Bote. No me gusta demasiado. Es un Pokémon que no está mal. El que sí ha aprendido un muy buen ataque ha sido pirata. Ha aprendido Rayo y Hielo. Yo creo que ese Pokémon va a dar mucho de qué hablar. Y creo que ninguno más. No, ninguno más. Creo que Pico Thunder evolucionaba el 18, puede ser. No recuerdo. Vamos, ya lo iremos viendo. Y nada, vamos para allá. Y bueno, también me gustaría que me hablárais que os ha parecido estos capítulos. Únimo capítulo antes del desastre contra Gary. Aquí quiero que había entrado él. Ah, sí. Y como ha ido, derrotamos. Vale. Son cinco entrenadores. Vale, vale, vale. Y nada, voy a continuar yo la serie a ver hasta dónde llegó Woody. Willy, Bob. Y a ver qué hacemos. Bob. Muy bien. Bob con Chorra de Arena. Es que lo sabía. Pero no tienen ataque, ¿no? No, no. Ataque a la Bob. Un magoo. Lo que no entiendo es por qué Gary tenía Pokémon a nivel 18 y los entrenadores tienen Pokémon a nivel 10. Es que no, no. No entiendo la verdad. Pero bueno. El Chorra de Arena. A ver si evoluciona pronto. Creo que evolucionaba el 28, puede ser. No recuerdo. Con ataque a la I. La alita esa que tiene. Mira, la cosita amarilla esa que tiene atrás. Con eso le da I. En plan, ¡toma ahí! Ataque a la I. Whopper. Uf. ¿En serio? Sí, sí, sí. Voy a sacar a Pirata. Quiero probar a Pirata. A ver qué tal es Pirata con su ataque nuevo. A ver si Rayo Hielo... ¿Whopper? Sí, sí, sí. Era Whopper. Sé que no es eficaz contra Whopper, pero quiero probar a ver qué potencia tiene. No se llama Sanifro. Es que... ¿Estáis viendo? Es que tiene una combinación de ataque muy absurda. Quitando presa. Rayo Hielo. Creo que Rayo Hielo es uno de los mejores ataques de esta generación, ¿no? Y congela, ya ves. Es que este Pokémon es un Pirata. Es que mi equipo es... Absurdo. Es absurdo. Este chico ha perdido por mala suerte de la vida. Pero yo... En fin. Lo que pasa es que tiene Tormenta de Arena. Por cierto, creo que... Pirata tenía... Dos evoluciones más. Que sé que es una de la suya de tercera generación. Creo que le pusieron otra más, pero... No sé si en este juego... Creo que en este juego no está. Fibas. Fibas. Sí, vamos a cambiar. Por cierto, Azúcar me aprendió... En el anterior capítulo. Electrocañón... Junto a Estallido. Es el mayor ser tu pez. Electrocañón a Estallido. Vamos. Este Pokémon... Ojalá no muera. Porque, vamos. Es uno de los mejores Pokémon que tengo. Es que ni siquiera quiero... Tengo un poco de miedo porque sé que... Misty tenía su Pokémon más fuerte. Creo que era de nivel 21. Y... No quiero sacarlo... Vaya a ser que no puedo usarlo en ese gimnasio. Y ya es cuando... Se lió. Bueno, se lió. Así que voy a cambiar a Pico Thunder. Voy a ir así, le veando a todos un poquito. Porque creo que evoluciona ya. Creo que lo voy a poner primero. Creo que evolucionaba en 18. Joder, la tormenta de arena. Es que tengo dos Pokémon que meten tormenta de arena. Es que es absurdo. Fibas. Yo recuerdo cuando capturé mi primer Fibas. Yo con... 10 años cagado. No le costó nada encontrarlo. Ablancha, el brutal. Dolphino ahí. Lo he estado mirando las estadísticas de Pico Thunder. Y es un poco un ataque especial. Pero... Un poco muy bueno también. Tienen... Kakuna. ¿Tienes que cambiar de Pokémon? Sí, vamos a cambiar. A Bob. Que tiene ataque ala. Y cae rápido. Vamos a hacer esto rapidito. A ver si podemos avanzar lo máximo posible y atrapar antes. Es que son nivel 10. Es un combate que... Es que... Es esa. A no ser que te toque un Kakuna con un mismo destino. O Haru-Sing o... O... Explosión. Ataque ala ahí. Toma ahí. Ataque a la... Con la aletita. Ataque al golpe que le digo. Muy bien. Muy bien. Venga. Piel tosca. Vamos a ver. Tenía piel tosca. Cazabichos. Budi. ¿Qué le doy dinero? 120. Bueno. Siguiente. Soy la número 2. ¡Eh, guardia! Vamos. Vamos, ayo niño. Anda. Yo recuerdo cuando sacaron... Ratatá. Marga. Yo recuerdo cuando sacaron... Este juego fue como un... Puff. Que yo... Yo recuerdo que yo jugué al Pokémon azul cuando era muy chico. Más recuerdo... Los recuerdo... Salían en 97. Yo creo que lo compré por esa fecha. Yo era súper chico. Yo no sabía ni siquiera ni leer. ¿Sabes? No hice el juego. Pulsando botones. La verdad. Te ha quedado la nada. Vamos. Venga. En este momento he hecho de menos el... El doble este de velocidad que se lo podía poner. Sí. Voy a cambiar de Pokémon. Quiero... Quiero sacar este. Quiero... A ver si puedo evolucionar. Y a ver si me aprenda con un ataque bonito. Más yo. Muy bueno. Tenía que haber dejado a Bob. Tenía ataques voladores. Pero bueno. La tormenta. La arena. Venga. Doble filo. ¿Macho? Es un Pokémon. La verdad. Antes estaba hablándolo y... Uff. Uff. Creo que no me lo ves jugar a tú, ¿eh? Creo que voy a... No sé si matarlo... Sí, creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a... Le voy a dar un doble filo más que creo que cae. Y voy a cambiar de Pokémon. No me lo quiero jugar. Ya... Después de lo ocurrido. No quiero que... Pikachu. Quiero así. El momento de debutar. El único Pokémon que no tiene monstruo. Digle. Toma y... El cabeza huevo. Pikachu. Y la tormenta de arena. Creo que en estas generaciones... Los... Los climas y cosas de estas duraban... Superdiente. Para las cola veneno. Hacenme un Superdiente. A ver qué tal. El Superdiente. Creo que siempre quitaba la mitad de la vida del... Del Pokémon adversario. Bueno. Me encanta Digle. Yo cuando lo vi en Pokémon Sol y Luna. La versión a Lola. Me encantó la verdad. Con los cuatro pelos. Me encanta, me encanta. Venga Pikachu. Fuera. La chica amarga. ¿Cómo he podido perder? Estoy en Pikachu a nivel 12, loco. Tenía mi Pichu. Vamos. Si llego a tener Pichu ya sería un Raichu. Me han salido todas las piedras del juego ya. Menos la... Piedra Lunar que... Que me hace falta evolucionar a Gilly Puff. Bueno. Dinamita. Que... Es un muy buen Pokémon Dinamita. Tiene unos ataques... Increíbles. De alguna forma. Guarve siempre que quiera. Bueno. Adiós. Enfermero hecho hoy. Vamos a poner a Pico Thunder el primero. A ver si lo hacemos evolucionar hoy. Yo no estoy seguro si evolucionaba el 18. Yo creo recordar que sí. Venga, vamos. Se hacen muy lento los combates estos. Un poco aburridos. Y me van a asistir a un Pokémon a nivel de... De verdad que me saca aquí algo y... Bueno, hacer gilipollas. Pulpix. Vale. Pico Thunder. Vamos. Avalancha. Fuera ahí. Ahí está. Triataque. No sé qué pasa en este juego que todos los Pokémon tienen triataque. En serio, ¿eh? Todos los que me he ido encontrando tienen triataque... Hiperrayos. Es absurdo. Es que no. Macho. ¿Quieres cambiar el Pokémon? Nada. Venga, vamos a ir con este. Joventino. Vamos a hacerle doble filo también. Antes cayó rápido. No creo que tenga ningún... Creo que tenía... Placaje. Bueno. Pues nada. Doble filo de nuevo. Ahí está. Y... Hiperrayos. ¿En serio? Macho no es monumento. No, no, no. Adiós. Adiós. Pues nada, chavales. Eso me pasa por gilipollas. Adiós. No, no puede ser. Bueno, Adavob... Acaba con ese hijo de puta. No. Big of Thunder. Fue bonito ni tan duro. Se ha muerto, man. No. Lo macho, odio los... Se me pasa por ese gilipollas. Es que... Con lo bien que iba... Yo quería evolucionarlo, sí. Una pisa para mí. No hay que... Pues nada. Un poco más o menos, señores. Esto va... Esto va... Mi intención es intentar llegar a la liga. Es mi meta, pero... Ya... La caja. Fue bonito mientras duro. Joder, qué putada, tío. Con lo bien que iba. Y que tenía eso... Que tenía avalanche, ¿eh? Es un muy buen ataque. Tendrá un mejor ataque de... Que se puede tener aún. Pero bueno, a ver... ¿Quién es el primero del equipo? A ver si... A ver si la voy a liar otra vez. Pirata, voz, libre... Vamos con la dinamita. Joder, tío. Yo que quería evolucionar. ¿No? Así es la vida. Tenían fuerza. Hace puta. Pero bueno, venga. A luchar contra la chica Ruth. Kid Lía. Bueno, pero bueno. Disipo psíquico. Canto mortal. No puede ser. ¿En serio? En serio, tío. No puede ser. Voy a cambiar, voy a cambiar. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No puede ser, tío. No, otro no. Otro no, por favor. Ya he perdido uno hoy. Por lo menos uno por día, ¿sabes? Ahí está. Ya verá. Ya verá que... Toma por culo ahí. No. No, tío. No, no me está gustando esto. No me está gustando esto. No me está gustando esto. Leiva. Déjame ver. Sí. Vamos a tapó. Con sus ataques aéreos. A ver, tú. Un poco de agua con... Con... Con atletita esa es... Y otra vez también de arena. Vamos a taparla. No me la puedo. No quiero hacer... A ver qué haces. Fuerza bruta. Ya verá. Ya verá. Chuparla. Sí. Vamos, vamos, vamos. Grande a vos. Por cierto, eh... Eh... Creo que... En este juego te daban... Si no mal recuerdo, cuando llegabas al laboratorio al final de esta ruta, te daban... ¿Un Ibi, puede ser? No, no, no. Ibi no. Ibi era en Ciudad Azulona, creo, ¿no? Sí, que ahí es donde podías pillar a... Sí, te lo regalaban allí, creo. Es que no recuerdo muy bien este juego. Recuerdo más el... Chup. Uff. Recuerdo más el... El juego antiguo. El... El... El rojo de toda vida. Vamos. Encanto. El ataque me bajó mucho. Es que soy gilipollas. No, es que... Nada, nada. Que tengo la cabeza en... Tengo la cabeza en que... He perdido a Pico Thunder. En no perder otro. Y vamos, siendo gilipollas. Me hace un mismo de chino y vamos... Ah, Dios mío. Nada, otro ahí fuera. No me hace un crítico. Nada. Bueno, más. Ese ataque es bastante bueno. Creo que era su... Que nunca fallaba, creo. No, no sé. No recuerdo. Creo que era... Otro era de tipo volador. Que era el que... El que era... Tenía índice de golpe crítico. Más que este. Ese era que no fallaba. ¿Tú qué? ¿Quieres pelear o me vas a dar algo o qué? Ah, nada. 5 de entrada. Ah, que gané en previa. Fabulosa. Pepita. Oh. Es una pepita. Es un grupo dedicado a maldades. ¿Te interesa? ¿Seguro? Te tiramos. Si yo sé, el equipo roque. ¿No se puede? Ah, no. Pues había que pelear. Pues... Esto sí que no me lo esperaba. Dinamita. Es que no me la quiero... No lo sé, tío. Es que a ver, es tipo lucha. Como tengo un... Y pues me está tocado. Que es el que tiene buenos ataques. Tal vez... Creo que si voy a sacar pirata. Pirata... No tiene un muy buen ataque especial. Pero es un poco bastante duro, ¿eh? Me he estado mirando las estadísticas de él y... Hiperrayo. Menos más, hermano. Salgo a Bob y se va. Y otro que cae hoy. En fin. Vamos a hacerle... Rayo de hielo. Venga ahí, guay. Bomba lodo. A ver a tú. Que me envenena. Yo tengo... Rayo de hielo. Yo le tengo miedo envenenar. Golpe crítico. Uh. Hace tiempo que no había un golpe crítico de Rayo de hielo, la verdad. Esto no me estás a nada, macho. Enemigo. Esto es una pesadilla. Lo de... Lo de los climas cada vez que entran. Dinamita que no. Dinamita de hielo de 18. Pirata que no. Muy bien. Sí, Según. ¿Quieres que me devolvemos? Ah, tenía alguno. Creo que no, ¿no? Pirata, pirata. Voy a dejar pirata. Hacer esto lo más rápido posible. Que quiero atrapar... No sé si hay ruta nueva, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Esta es ruta. Tornado. Espérate. No. 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 Rayo de hielo y... Pase de hielo y... Uh. Es que está roto, ¿eh? Eh. Está roto o no, ¿eh? De cinco rayos de hielo que he usado hoy, creo. He congelado dos. Eh. Y se muere. Eh. Buenas. Esto es fácil. Fácil. ¿Qué es? 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 Esto es ruta, ¿no? Esto es... Vamos a mirarlo en el mapa un segundo. ¿Puedo confirmarlo? Si no. Creo que ese de ahí es... Ruta 24. ¿Por qué es la ruta 24? Entonces, sí, hay Pokémon de ruta. ¿Qué hacemos? Vamos. A ver qué Pokémon tengo. Voy a poner... No me la quiero jugar. Sí, voy a poner a... Lo voy a poner primero a él. Por si pasara o que fuera... Este chico de aquí creo que peleaba, ¿eh? No, que me pegue. Voy a atrapar ese Pokémon. ¡Ah! Deftirón. Lo que yo quería. Ya soy feliz. Esa Pokémon. Pedazo de Pokémon. Me he atrapado. Golpe cuerpo. Los fiestas piratas. Uuuh. Soníferos. Y encima con golpe cuerpo, ¿eh? Mira, fuera. ¿Qué nombre le podemos poner este Pokémon? Es que son súper bonitos. Me encantan los mágicas, ¿eh? Nada. Vamos a ir. Ya ves tú. Me hay que regresar en medio de la hierba. Estaba ahí en plan... ¡Socorro, por favor! Venga. Visto. Sí, hombre. Este es además el... Creo que sí. Creo que cabe. ¿Qué os parece? Caranchoa. Caranchoa. ¡Vamos! No, no. Caranchoa, no, no, no. Caranchoa. Sí, venga. Caranchoa, pero sí. An... Chua. Sí, cabe. Cabe perfecto. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Vamos a guardar. Vamos a ver. Perfecto, eh. Ha cabido. Ah, listo. Vamos a mirar qué ataques tiene. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, Caranchoa está dormido. Es que ataques tiene y... Seria. Nada rápido. Mirad, no, malote. Dorme cuerpo. Ante corporales. Qué bueno, eh. Muy buen Pokémon también. Este puede ser... Caranchoa bien entrenado. Yo creo que puede ser uno de los mejores que me ha tocado. Porque Dinamita, la verdad, me gusta bastante. Pero no creo que encuentre Piedad Lunar. Pero bueno. Pues bueno, yo creo que no lo voy a dejar aquí. Pues bueno, chavales. Esto ha sido el primer capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock. Hecho por mí solo. Espero que os haya gustado. Y dejadmelo en los comentarios de aquí abajo. Si... Qué os ha parecido. Si tenéis alguna sugerencia. Y... Nada. Espero... Que os guste. Y... Dadle a like. Y suscribíos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.